Un modelo colonial. Así calificó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a las condiciones que Estados Unidos impone para otorgar licencias para negociar crudo venezolano, que prohíben pagos en dinero a empresas estatales del país caribeño. La estadounidense Chevron recibió en noviembre una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, para retomar operaciones en Venezuela, con la condición de que el dinero producto de las ventas sea utilizado para el pago de deuda que la estatal PDVSA tiene con el gigante energético. Antes, en marzo, empresas europeas como Eni y Repsol también recibieron luz verde para operar en el país sudamericano con las mismas condiciones. Estados Unidos impuso una batería de sanciones a Venezuela, con las que buscó sin éxito presionar por la caída del mandatario chavista, que incluyó la prohibición de comercializar petróleo de la nación caribeña desde 2019. Sin embargo, en medio de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, la Casa Blanca ha tenido acercamientos con Maduro y flexibilizado ese embargo.